La invitación de la Intendencia Departamental de Maldonado señalaba el lugar y hora de reunión al cual acudió un equipo de Canal 7. Era las 9 y 30 la hora prevista para el comienzo del encuentro entre los delegados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ANCAP, Municipio de Solís, y delegados de las Intendencias de Canelones y Maldonado. Hasta el momento lo único confirmado por ANCAP es que se había recuperado un alto porcentaje del crudo derramado, agregando que no hubo rupturas en el oleoducto que va desde José Ignacio. En total se calculó en 100.000 litros la cantidad de crudo que se volcó en la Arroyo Solís. El Montevideo se abarajó la posibilidad de que una manga nueva al abrirse reventó y por allí se derramó el crudo.